Buenos días, antes que nada agradecerles a todos su puntual presencia esta mañana. El motivo de estar aquí con ustedes es darles una noticia importante, sobre todo que tiene un impacto hacia la ciudadanía. La Dirección de Desarrollo Humano, por más de cuatro años y medio, ha estado fungiendo en sus labores en la Ojinaga y Calle Tercera, como sede justamente de esta dirección. Estas instalaciones han quedado ya insuficientes, tanto en su espacio como en todos los servicios que pudieran ofrecer mayor confort, tanto al ciudadano como al personal. Estamos al límite de todas las condiciones eléctricas, estamos al límite de los servicios sanitarios, estamos al límite de los servicios de calefacción. Y bueno, no digamos que también los espacios de acceso primario a la ciudadanía, pues han quedado también limitados. Es por ello que esta mañana queremos anunciarles que estamos ya justamente realizando los trabajos para cambio físico de nuestras instalaciones, de nuestras oficinas, donde podemos dar prioridad a la atención a la ciudadanía. Estaremos cambiándonos en la Casa Cris, ubicada aquí enseguida del Congreso, calle Segunda y Libertad, aproximadamente en 10 días aves. ¿Cuáles son los beneficios que tendremos en estas instalaciones? Bueno, pues de manera inmediata tendremos mayor cercanía a los edificios de la Presidencia, del mismo Congreso, que si bien ya los encontramos en el centro, hoy los encontramos en el primer cuadro y esto le permite mayor accesibilidad a las personas. Tendremos acceso por el Vive Bus, justamente que tenemos la estación aquí de la Libertad, y tendremos el acceso a aquellas personas también que se movilizan en el camión, justamente por la calle Juárez, que este será el acceso principal a la dependencia. Nos permitirá también mayor accesibilidad, debido a que priorizaremos la primera planta para la atención a las personas cuya movilidad es limitada y que puedan justamente ser atendidos de manera integral en un solo módulo. Tendremos también una atención más inmediata en el momento en que dispongamos de los departamentos y de las áreas que mayor requerimiento por parte de la ciudadanía tiene de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, de tal manera que preponderadamente daremos prioridad a la atención ejecutiva, a la atención inmediata, a la atención que permita una fluidez más eficiente dentro de la dependencia y bueno, no se diga también que contaremos con más espacio. Tendremos alta baja.